Buenos días a todos. Hoy sábado iniciamos importantes medidas para proteger a los residentes de Miami-Dade del COVID-19. Las personas deshabilitadas que no pueden hacerse las pruebas de COVID-19 en un carro pueden sacar una cita para hacerse el examen en casa. Si usted tiene síntomas en una persona mayor de 18 años que está deshabilitada, puede llamar al 305-499-8767 este lunes y sacar una cita para el martes. Repito, el número es 305-499-8767. Este programa de pruebas en casa lo estamos haciendo en conjunto con el Hospital Jackson y los bomberos de Miami-Dade. El programa está disponible para todo el mundo en el condado de Miami-Dade menos la ciudad de Miami. Los residentes de esta ciudad tienen su propio programa de exámenes en casa. Recuerden que los tres sitios de pruebas en carro siguen abiertos en el Marlins Park, el Stout State Government Center y el Youth Fair. Pueden llamar al mismo número para sacar su cita. Nuestro programa para ayudar a los trabajadores desempleados sigue en marcha. Se han repartido casi 58,000 planillas para beneficios de unemployment en 26 bibliotecas de Miami-Dade. Hemos recibido más de 11,000 para enviarlas al Estado. La policía se encargará de enviar las planillas todas las noches a Career Source para que lleguen al Estado el día siguiente. Las bibliotecas están cerradas la mañana por Pascuas, pero abren el lunes otra vez. Para encontrar la biblioteca más cercana a usted, llame al 305-375-2665. También puede encontrar mucha más información en nuestra página de miami.gov-coronavirus. Ahora que los niños están tomando sus clases en casa, la enseñanza puede ser un reto para los padres. Por eso, quiero felicitar a nuestro sistema de bibliotecas por darle tutorial a larga distancia a las tareas a los 200 niños. La policía de Miami-Dade sigue visitando los comercios y sitios de construcción para asegurarse que están siguiendo la orden de usar máscaras. Ayer visitaron 1,300 negocios, encontraron 10 que tenían violaciones menores y los deducaron sobre la nueva orden. Hoy sábado siguen chequeando y los negocios que no están cumpliendo serán cerrados. Esto incluye restaurantes, bodegas y farmacias. También tienen que poner máscaras en los buses, carros de alquiler y trenes. Los pasajeros en el transporte público que no estén cumpliendo no van a poder montar el autobús, el metro o los carros de alquiler. No es suficiente ponerse una camisa sobre su cara para cumplir con la orden. Aunque puede improvisar una máscara, tienen que seguir las recomendaciones de la CDC y cubrir su boca y nariz. Hemos oído quejas sobre sitios de construcción en ciudades como Miami, donde la ley no se ha cumplido. Ya notificamos a la policía de esas ciudades para que hagan cumplir con la orden. Si no, la policía del condado de Miami-Dade se encargará. También hemos recibido quejas sobre supermercados en Hialeah que no están cumpliendo con esta orden. La policía de Miami-Dade está chequeando estos sitios también. Recuerden, aunque tengan máscaras, deben seguir la distancia social y siempre van a estar más seguros en casa. Si siguen las reglas, podemos prevenir el contagio de este virus y regresar a una vida normal. mal. Que Dios los bendiga y que pasen un buen fin de semana.